Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Amigos, ya sabéis que llevo unos días, he ido bastante a tope en este mes de diciembre Y voy, absolutamente es una oscura, de hecho estamos creciendo bastante la verdad Aparte de porque estoy metiendo mucha caña, porque obviamente mucha gente ha vuelto a jugar de nuevo Pero bueno, igualmente he dicho diciembre y no se cuando subiré este vídeo, pero pues ok, la verdad Amigos, tengo muchos vídeos guardados para reaccionar, tengo muchas ideas como tal en mi mente Y por ahí apuntadas, y hoy voy a mostraros justamente esta, vale, que es de un vídeo que vi hace unos 4 o 5 meses Bueno, que vi, sí, vale, no vi, pero sí, vale, obviamente, como no voy a ver algo casi, vale, en fin Los 6 más insanos de la historia de Rainbow Six Siege Los 6, es decir, los, pues eso, los 5 kills que se hacen solo tiene una ronda, vale Porque el tema de full team es una aclaración, es una determinación, denominación errónea La verdad, porque un full team puede ser cuando estabas tú solo contra dos tíos en el otro equipo, vale Sin más, o tú y tu equipo contra tal, pero bueno, gente, ahora sí que sí, me callo un mes y algo Así que, vamos a darle vida en este vídeo de Grand Triple Vamos, al lío, esto también más se me ha olvidado posible, ¿verdad? Vamos al lío, venga Mamá Claro, tened en cuenta que son los 6 más tochos De todos estos 7 años de R6, eh Bueno Está totalmente cegado, por cierto, tío ¿Se ha creado 3? Ah, no, se ha creado 2, vale Eh, buen castel, no digo nada, pero buen castel Que entendió, entendió Si no, ven y ya se toma Venga, como debajo de la vuelta, no se han tirado, eh Qué buena Triple kill Has sido un buen counter-contra class Muy bueno, de hecho Dale, Pino, enchúfale Vamos, jugo a Drackel Y con esta quinta kill sería la Penta Kill Ojalá pudiera impusir eso, tío O sea, dijera eso Vamos a ir Penta Kill Aís O la voz de Messi diciendo algo de ese palo Sí, nada, facilito Bolo, este es que me acuerdo, este es Taze T-S-M, T-S-M Saiko se hace el Ace A ver BD Ace contra Fanatic El tipo de francese Oh, la, la Toma Galleta Galletones A ver si me queréis poner en los comentarios Lo bueno Algún video con el que queréis que reaccione tal y cual Yo, para mí, encantado Vale, los iré más o menos reaccionando Raccionando Raccionalizando No sé cómo se dice Estoy guardando para una semana cada uno de ellos, ¿vale? Hola, a ver ¿No planta? ¿Quién se hace el Ace? Es Furia No, o sea, perdón, Furia Es este Míralo Fancy Es que no sé qué es No sé cómo se dice Fancy Fancy Una Osa Buah, en verdad Qué buena posi tiene, ¿eh? Tanta cobertura que tiene, tío ¡Uf! Muy bueno, ¿eh? O sea, le ha aprovechado muy bien todas las coberturas Muy bien Me ha gustado mucho Vale, es de los defensores El Ace De hecho, es del mute, ¿no? ¿Ese 4? Ah, tira yo antes Qué pena Las Crypto de 5-4 están muy guapas, gente Y lo peor que el de la La Ventana no tiene ninguna posi Mira cómo se mueve Mira cómo mira ¡Guau! ¡Guau! Y yo creo Que lo hubiera hecho Aunque no lo hubiera matado, ¿eh? No lo sé Oh, Caminaban Este lo vi yo Te recuerdo haberlo visto yo Equipo brasileño Oh, Canarian ¡Guau! Cuando estaba... Ah, bueno, este Gini No pensaba que era otro El Gini es Vamos a ver que está Caleras arriba, ¿eh? Porque me lo he escuchado, tío Todo lo agresivo Que le juega Pese a que tener todavía Mucho tiempo, ¿eh? ¡Guau! Que buena Y no tenía ni por qué haberle salido, ¿eh? Pero bueno Que hijoputa No way Y él va a poner su equipo En esta mapa ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! 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 Estas son las otras, ¿verdad? Sí Son masificadores y todo esto Por eso los cásteres son bastante... Se notan mucha licencia La calidad es incluso de todos los cásteres La elección, acaba con él Va a ser el lección, ¿verdad? ¿El del AIS? Sí Sí, es el lección del AIS Mueve de la AS Pueden chutar Los cásteres ¡Guau! 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 Ese es brutal ese, ¿he? ¡De acuerdo! ¡Nos están en contra de este P.A. No sé si saben que está aquí ¡Mit va a pecar y va a matar al termite! Se aman, eso son cúquitos Cosas Pero, ¿cómo hablamos? pero antiguo con kickstar también caceando como se movía la mira el disparar que guapo ahora pusieron esas mierdas wow con drop top incluido que bueno va a ser de la grizlo wow este me suena a haberlo visto al menos en el clip se lo he visto 100% ojo ojo mas antiguo uff los caces brasileños son otro rollo lo dejamo volar impresionante revolte sozinho será que le consegue levar mas una situación complicada para ele que un pixel melhor un desque consigue un clutch espectacular un clutch que puede garantir toma wow eso lo pego me creo que por la foto no se nota el player a la derecha wow wow 30 segundos eh tu si tu he vuelto cabronazo el podrecido de likes venga select que yo lo vea un enfado esa es muy bien venga adelante a proseguir con el video si que sentido que se hubiera metido el mute osea que hubiera salido el mute cero uff bolo eis de bolo o canaria bolo o canaria es el eis de bolo 10 segundos o canaria espérate que vence los dos tu no es de bolo es de bolo siempre uno para dos eh wow uff ay le ha faltado un 360 al saltar no le sabe un culo culiao el que salta y no hace como el que salta como si tienes un 360 no le sabe no 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 es de bolo o es de joystick tiene pinta que es joystick ahi se viene el ultimo contra pengu miralo que bueno pipo 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 que buena esta y bien aguantado eh estan pegando por dos lados bueno bueno oye fantis fantis se dice segun ha dicho el caster Ivana no vayas que vas a morir Ivana no vayas Ivana no vayas Ivana wow que buena pues vaya mierda de caster no? tortillo ha hecho nada la caster ace menos sangre que un bocadillo eh lechuga se muere ah 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 este mejor y dice lo mismo eh que eran los mismos caster de una ronda para otra la primera estaba en un sopa azando el mio que ese tia donde esta en la oscuridad uy bendita oscuridad en los mapas tio como esta el vigil allí eh te lo digo que locura no lo ha visto tio no lo ha visto esta alla abajo verdad? esta demasiado oscuro tio os la voy a vivir a eso tio esta vale guapice no se mueve tu para que no hace ningun tipo de ruido que guapo mira que se ha ido al baño o lo que sea o su madre estaba en el cuarto y el... mamá que tengo cuarto tomala brrrr brrrr mamma mia como se movia este arma tu a nero como se ven la miras ah Tómale Tómalo, tuyo es mío no Esta gente sabe jugar Esta gente juega esto La gente controla Típico comentario de cuñado Poco pocho, este no me... Poco pochito, para como podría haber sido Mamá, mamá, mamá Mamá, menos mal Va a ser de la Jhin Ah, pues no Pues el Psycho, entonces PS4 la Valkiria No, no 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 pique, no pique, no pique Pero vas a piquear porque si no tú no estarías aquí Claro Los Caster, bueno, sí, pues lo ha matado Uy, joder, esta noche es cerrada caliente Pero no, 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 al final son partidos menos emocionantes por tema de lo que son y tal Un clasificatorio sin más Lo que pasa es que Eh, luego te pones a ver aquí a Interro Lo que pasa es que aquí está La emoción que le meten La emoción que tienen El contexto también de las partidas Joder, le meten muchas delas Con la cara, ¿sabes? Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuh Mamá Uuuuh Uuuuh Pero no sé cómo coño avistar segundo, eh Por el cadáver que estaba delante ahí Que no quería morirse, tú ¿Por qué disparaba ahí? Mamá ¿Qué es esto? Pero cómo son tan malas los otro, ¿eso qué es? Lo que es partido oficial L'Orgivers no era un equipo español o algo así Nada es nada, nada Es locura ¡Tómale, Alemao! ¡Dale! ¡Tómale! ¿Esa música por la cara? ¿En la izquierda? ¡Alemao! ¡Alemao! El brasileño, el brasileño, Alemao ¡Alemao! ¡Alemao! ¡Se lo va a hacer! ¡Alemao! ¡Casi crack! ¡Puto dron de mierda! ¡El dron de los cojones! ¡Qué buena! ¡Ha matado a uno desde donde estaba antes! ¡O desde donde ha matado primero! ¡Dale! ¡Dale la tonta ese! ¡Dale! ¡Que sepa lo que es bueno! ¡Alemao! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ostia! ¡Un poco extraña esa aquila ahí! ¡No me lo digo! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Ese juego también de coñillas eh! ¡O puede haber sido por... no, no creo! ¡Va haya sido por la clica! ¡O en el modo espectador este! ¡No creo! ¡Witness! ¡Aun no hay vida eh! ¡O en el modo espectador este! ¡O! ¡¿What?! ¡¿Qué cosa es eso?! ¡Majosamente! ¡Ah! ¡Muy bien, amigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¡Yup! ¡Suffer! ¡Muy bien! Pásale, pásale, pásale No estás de loquista, no hay nadie dentro En plan, equipo, necesitas jugar dentro del punto Al menos que haya alguien, por lo menos, ¿sabes? ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué timing! ¡Guau! ¿Qué coño? O sea, justo se ha puesto a recargar adelante Míralo, porque ha corrido ¡Uff! ¡Qué diferencia, eh! Y además hubiera sido el cambio de mapa, tú Porque este es el punto de partida para los atacantes ¡Guau! Lo mató igualmente, no da tiempo, ¡qué pena! Gente, pues hasta aquí el videito Del día, uno de ellos Así que, un placer, un les agradece por su presencia La mejor mecanocía es esa suscripción A alguien potente Siempre sabés que nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor ¡Un placer! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale Que te veo Te veo Te veo